Rinden homenaje a Lefty SM con mural. La pérdida del rapero Lefty SM ha traído consigo diversas manifestaciones culturales, como un mural que recientemente fue pintado en su honor. Se encuentra en el centro de Guadalajara, justo entre los cruces de independencia y federalismo. El mural fue realizado por el artista Freddy Muñoz, mejor conocido como Secta. Muestra el rostro del rapero portando gafas oscuras y con semblante serio. A un costado se observa su nombre artístico y una frase alusiva a ser un mexicano representativo. El memorial de Lefty fue pintado en la misma pared donde se encontraba el mural en honor al cineasta tapatío Guillermo del Toro, el cual fue inaugurado el pasado 20 de marzo luego de que del Toro ganó el Oscar a Mejor Película Animada por su más reciente obra, Pinocho. Desde que se dio a conocer la noticia de la pérdida del rapero, artistas del gremio musical y seguidores de Lefty han manifestado sus condolencias y descontento por la impunidad que hasta el momento ronda en torno a la pérdida, pues no hay personas detenidas. Asimismo se han unido en rodadas para exigir justicia por el rapero. Suman ya dos movilizaciones de este tipo, siendo la del pasado 15 de septiembre en la zona de la Glorieta de las y los desaparecidos y Chapultepec, la que más convocatoria ha reunido pues sumaron más de 85 mil personas que se unieron al pedido de justicia por el rapero. El pasado 2 de septiembre sujetos armados ingresaron al domicilio del FTSM en la colonia La Cima en el municipio de Zapopan. Subieron hasta la segunda planta donde se encontraba con su pareja sentimental y le impactaron en pierna y abdomen. Fue trasladado por su pareja a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, tras algunas maniobras, el rapero perdió la vida más de una hora después. El caso se mantiene estancado. Lo último que informaron las autoridades es que se llevó a cabo el cateo en una finca cercana a la vivienda del rapero en la misma colonia en Zapopan. Sin embargo, no han revelado lo encontrado ni qué relación tiene con el caso. Juan Carlos Sauceda, nacido en San Luis Río, Colorado, Sonora el 22 de abril de 1992, más conocido artísticamente como Lefty SM, es un rapero y compositor mexicano, cuyos temas mezclan ritmos propios de lo urbano con el regional mexicano. Lefty comenzó su carrera en 2010, aunque sus primeros sencillos salieron a la luz en 2017, momento en el que se destacó por sus numerosas colaboraciones. Su álbum debut, Avión de Papel, llegó en 2019, un año después salió Necesidad, su álbum en colaboración con Santa Fe Clan. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte EXA.